Pues mi historia fue la primera que salió y la verdad que cuando la vi quedé impactado porque se reflejó todo lo que había contado, todo lo que me habían preguntado, todo lo que yo había respondido dentro del cómic, me vi reflejado junto con mis historias, me vi reflejado con mi guitarra, con mi música, con mi experiencia, con mi historia. Pues al ver mi cómic ya hecho me sentí muy alegre, muy emocionada porque ese reflejo de mi historia de vida y verlo de una manera más divertida, más creativa, pues fue muy gratificante para mí ver mi historia desde otra perspectiva y que quizás esa historia le llegue a otro público, pues es muy bueno porque si con mi historia puedo ayudar a otras personas que quizás están pasando por lo mismo, creo que esto no ha sido en vano. Es bastante importante como mirar el sentimiento que reacciona o lo que causa nuestro cómic en las personas y mirar cómo lo reciben ese mensaje, esa experiencia que nosotros vivimos y que quisimos transmitírsela a ellos y la reciben de manera afectiva. Es bastante importante y se siente uno complejo y agradecido con los demás porque han sabido acoger nuestra historia y han entendido un poco lo que nosotros sentimos y cómo estamos viviendo o lo que está pasando.